...de abonados para esta temporada, que como bien decía antes, la comenzamos a pesar de sus dificultades con mucho más ilusión de la anterior y además con mucho más experiencia de la anterior. Y en principio queremos ir a por todas las metas posibles, así que a partir de ahora no quiero nada más que ilusión y trabajo en todos los que nos rodean a esta entidad, a este equipo, la mayor de los éxitos. Nos va a acompañar Sergio Díaz, que es el hombre genio de esta campaña, el hombre que nos va a explicar el porqué de todo esto que en principio parece como un objetivo, pero que tiene su significado. Os dejo con Sergio. Muchas gracias. Apolo Estudios. No, no te preocupes. Bueno, buenas tardes a todos. Como bien recordaréis, el año pasado empezamos la temporada animando a todos los esiristas a coser el corazón roto. No sé si recordáis el cartel del año pasado. Era un corazón roto después de un descenso. Pues para esta temporada hemos presentado el nuevo concepto troncal que va a llevar toda la temporada, que es el concepto del orgullo. El orgullo de ser asesiristas y de este orgullo de pertenencia que tenemos hacia este club. A partir de este mensaje hemos diseñado un concepto de no rendición, de que aquí no se rinde nadie, para que este concepto lo tomemos todos, cada uno en la parte que nos corresponde. Los directivos trabajando duro a diario, el aficionado viniendo al campo, abonándose, los jugadores también en el terreno de juego. Y por eso hemos puesto este mensaje tan llamativo, ¿no?, a priori, pero que al final lo que intenta reflejar es el sentimiento de cada uno de nosotros. Ya el corazón lo tenemos cosido, ahora lo que necesitamos son mucha fuerza, mucho ánimo y, como bien dice el cartel, no rendirse. A partir de ahí, pues poca explicación de temas del cartel, porque creo que queda bastante claro. Hemos utilizado una gafica un tanto religiosa, ¿no?, porque queríamos expresar que la Algeciras Club de Fútbol, para muchos algeciristas y para muchos algecireños, es casi una religión. Y por ahí queríamos, con todo el respeto del mundo, claro, a todas las religiones, expresar que esto de aquí también tiene un poco de eso. ¿Vale? Si queréis, pasamos a... Los detalles técnicos, los... Añade, y los números. Claro, nuestro compañero vicepresidente Lóez Soler, os dice los detalles del cartel respecto a las conocaciones... Bueno, no lo he visto, así que no se vea lo que pasa. Cuando queráis. Pues buenas tardes. Con respecto a la campaña de temporada anterior, en un 90% los precios se mantienen congelados con respecto a la anterior campaña. En este sentido, seguimos teniendo... Hay dos novedades. La principal y creo que la más llamativa es que este año solamente tendremos tribuna y una nueva localidad, que la llamamos General, que comprende tanto los fondos como la antigua preferencia. Rememorando lo que se daba, el peregrinar que se daba en el antiguo mirador cuando se pasaba de una portería a otra, según jugara nuestro equipo en una portería a otra. En ese aspecto, hemos creado, ya os digo, el concepto de General. Tendremos tribuna, que es lo normal, eso estará al precio de 120 euros, igual que el año pasado. Habrá una tribuna especial, igual que el año pasado, que comprende tanto las personas jubiladas como, en este caso, a los veteranos. La nueva grada, que es general, va a costar 60 euros. Esta es la modificación. Hemos hecho una cuota ponderada entre fondos y lo que era la antigua preferencia y nos da 60 euros, un precio más barato que los 70 que tenía el año pasado. Seguimos con el abono joven, que comprenden a los pequeños exilistas desde 13 a 17 años inclusive, esto saldrá a 60 euros. Pueden sentarse en cualquier parte del estadio. Seguimos con el carnet simpatizante, 30 euros. Club Miradín, 20 euros. Y seguimos con el parco bien, a 500 euros. Y socio, socio, ya hicimos una rebaja en la temporada pasada, pasamos de 70 a 60, seguimos manteniendo el precio de 60 euros.